Participado, Mariano López está con el anciano indigente que fue rescatado en la víspera. ¿Religiosos coreanos lo asistirían? Adelante, por favor. Sí, Roberto, y en este momento podemos observar ya como vecinos y también representantes de esta congregación religiosa Cotonneo, una congregación de religiosos coreanos que se instala en la zona de cada cupé, se va a hacer cargo de este hombre de 72 años. Hablamos de don Teófilo Jiménez, vecinas del lugar lo están ayudando también, que de hecho lo hicieron durante todo este tiempo, eran las encargadas de pasarle la comida. Señora, buenas tardes. Bueno, esto se da ayer justamente de Silvio, cuando este señor absolutamente abandonado vivía desamparado en una casa que no era de él, posteriormente los propietarios deciden demolerla, él quedó paradójicamente más errante que nunca y ahora una comunidad de religiosos coreanos que van a su amparo, a su rescate. Asimismo, el hombre que vivía en esa condición miserable, en esa zona de nuestra ciudad capital, ayer por lo menos los vecinos lo pudieron asear, le pudieron entregar algunas prendas, algunas ropas, alimentos también y hoy ya es asistido de manera integral. De vuelta con la señal de Mariano. ¿Qué es lo que se llama Mariano? Sí, señores, y ahí lo están alzando. Señora, me contaba usted que también ustedes se encargaban de pasarle alimento. Sí, estábamos pasando alimentos y por fin ahora le encontramos ya un lugar donde pueda irse y estar tranquilo este señor. ¿También se le gestionó la cuestión de documentos y compañeras? Se le gestionó, ahora tenemos que retirar los documentos y ya con eso se completa y ya para que tenga por lo menos una vida digna. ¿Qué hacía don Teófilo acá en esta propiedad? Y él antes cuidaba coches, todas esas cosas, vendía agua al cementerio a los que venían, ese era su trabajo. Voy a hablar un poco con don Teófilo, un ratito porque ya está aquí con los coreanos. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Ya caminó acá a Coupé? Sí, ya vamos a ir acá a Coupé, sí. ¿Él qué va a tener que hacer ahí? ¿A qué compromiso tiene que hacer? ¿A ayudar en la limpieza, ayudar en la casa? Sí, primero vamos a bañarlo y también vamos a preparar su cama y comida y todo para él, sí. ¿Y él a dónde va a ir? ¿En el convento de la congregación más tarde? Sí, nuestro convento, pero nuestro convento es chico, ya tenemos con él seis personas, ya lleno, pero estamos haciendo refacción de una casa. Hay una casa, era el centro de salud y estamos reparando esa casa para recibir más personas. ¿Hacer un albergue permanente ya? Sí, sí, como en un albergue, sí. Hermano, ¿me puedo preguntar un ratito que hablar ahí con don Teófilo? Hola don Teófilo. Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué vas a hacer ahora don Teófilo? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Por qué decir eso? ¿Y vas a ir a gestionar tu documento y compañía? Sí, vamos a irnos acá a las indicaciones. Ahí voy a llegar a la célula y por la célula me ha cobrado la evidencia allá. Don Teófilo, ¿y vos cómo vivías acá? Yo creo que ese era el mecánico de acá. ¿Ah, que era el mecánico? Sí, acá ahora. ¿Tienes familiares, gente? Tengo, tú. ¿Tienes hijos? No, tengo un par. ¿Un par? Sí. ¿Y dónde están ellos, Don Teófilo? Se casaron, se escondieron. ¿Dónde están? ¿Dónde vive, en Argentina? Sí, en Argentina y otro día ahí en las Cielas Lambares. ¿Y alguna vez vos les volviste a ver a ellos hace poco tiempo o hace cuánto que no les ves? Hace vino acá una vez y se manda a la puta yo. ¿Por qué Don Teófilo le retrasa a tu hijo? Me quiso dominar, güey. ¿Qué te quiso hacer? Me quiso dominar. Me quiso dominar como una mujer. ¿Y te gusta todo eso? A mí no me gusta a ti. ¿Y tu hija? Mi hija ya se casó y se fue ya también. ¿Y tu hermano vivía también acá contigo, Don Teófilo, hace poco? Hace poco nomás. ¿Y por qué se separaron ustedes? ¿Ah? ¿Por qué se separaron? Él ya es soltero ahí. ¿No, de tu hermano, por qué se separaron? Él me tiene más para dar más el trabajo y trabajo de balde yo. ¿No, vos trabajabas para él? Ah. O sea, trabajo de balde, pues no quede más para nada. ¿Y vos te gusta tomar caña, Pico Don Teófilo? ¿Eh? ¿Las cañas te gustan? Me gustan, pero yo no tomo puro. Sí. Le pongo coca, si no, para nada. Sí. ¿Y eso, y eso, vos te provocó problemas en tus piernas, eso no te pudo mover? No, yo me pudo mover bien, pero el asunto es, este, el asunto es, no puedo caminar mucho. No puedo caminar mucho yo. ¿Y por este último tiempo vos ya no te podías ni levantar ahí del suelo? ¿Cómo hacía? ¿Cómo te manejabas? No, antes, 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 ¿no? ¿Y pero vos no querés dejar eso, Don Teófilo? No. ¿Por qué? Vivir mi vicio, antes, ya. Yo era de los 13 años ya tomaba, ya. ¿Y ahora cuánto tenés? Ah, tengo 26 años, ya. Sí, pero no, 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 no querés dejar eso, ¿eso te hace mal, Don Teófilo? Sí, me hace mal, pero yo igual, no. ¿O te das cuenta que te hace mal? Sí. ¿Te gusta vos? Sí. Igual, tome. ¿Y en qué trabajabas vos acá, Don Teófilo? Acá era mi taller, ¿no era? ¿Taller de autos? Ah, taller de autos y también. Trabajamos pocas automáticas, en casa mecánica, y este, 10 y todo, completo. El motor ahí igual, pues, si no, se cambia el líquido, nomás, ¿entonces? Don Teófilo, ¿qué pensaba tu vecino? ¿Ahora que te ayudaron, te dieron un colchón, te bañaron, te cortaron tu pelo, te ayudaron mucho? Me han ayudado mucho a mí. ¿Y qué le querés decir a tu vecino? Gracias. No me quiero ir, nada, no quiero ir yo. No, gracias, Silvia. Pero te agradecer por toda la atención que te hicieron. Sí, que agradecer, pero no viene más acá, pues. Y yo no me quiero... Allí está la señora que te ayudó. ¿Eh? La señora que te ayudó, digo. Sí, está. Bueno, gracias, don Teófilo Jiménez, este señor de 72 años que ya está rumbo a Cacupé. Vamos a seguirlo, vamos a acompañar a don Teófilo para saber en qué condiciones va a vivir ahora, luego de dejar esta casa abandonada, un yuyal terrible, tremendo, que tenía en este lugar, y él andaba postrado, Roberto Silio, porque ya no puede caminar a causa de su alcoholismo, le afectó en las articulaciones y ya no podía caminar, él ahora va a ser asistido de forma integral. Vamos a acompañarle entonces a don Teófilo, que va rumbo a su nuevo hogar y que le espera un nuevo destino. Sí, le decíamos, Silvio, cómo hasta la higiene marca la diferencia, pasa a ser un derecho fundamental de todo ser humano, bien por don Teófilo, que también se mostró proclive, no manifestó reticencia a que sea trasladado. Irían a identificaciones para su documentación. Primera vez parece que va a tener sucede.